163 donaciones de sangre con 20 nuevos donantes y 6 de médula de entre 184 asistentes a la donación colectiva comarcal de sangre en la que han participado personas de todos los pueblos de la cuenca vinera. Estos son los datos más que satisfactorios a juicio de los organizadores con los que se salda la primera colecta de sangre comarcal en la zona. Bajo la denominación de Uniendo Corazones, vecinos de los siete municipios de la cuenca vinera, Berrocal, Campofrío, El Campillo, La Grana de Riotinto, Minas de Riotinto, Nerva y Zalamea La Real han participado de forma solidaria en la campaña impulsada por el grupo de donantes de sangre y médula de Zalamea con el apoyo incondicional del centro de transfusión de Huelva, tejidos y células de Huelva y el hospital comarcal de Riotinto, la delegación de salud y consumo de Huelva, la hermandad de donantes de Huelva, las administraciones locales de la comarca y la diputación de Huelva. Con organizadores, sanitarios y donantes hemos tenido oportunidad de hablar. Pues mira, esto nace de una cabeza inquieta y loca que está intentando dinamizar todas las donaciones de sangre y creo que las cosas cuando se normalizan pues como que se paran un poquito y yo vi que el crecimiento de Zalamea como es que había parado un poquito y digo aquí hay que hacer algo. Entonces se me pasó por la cabeza el unir a la concaminera en un mismo proyecto y ahí empezó todo, empezamos con las llamadas, empezamos a unir ayuntamientos y hasta el momento y hasta el último día de la colecta que creo que va en buen camino. Mira que es difícil poner de acuerdo al personal y más cuando hay tantas diferencias de signos políticos en la comarca como ahora, pero lo has conseguido. Bueno y también está ahí la Junta, la Diputación, la Armada de... En fin, has conseguido un buen ramillete de personal que te acompañen en esto. Sí, la verdad que era, yo lo tenía, no lo tenía todo conmigo en un principio y hablando como has dicho en de signos políticos es algún tema que no lo había tocado pero sí lo había pensado. Yo creo que no es fácil que todos los ayuntamientos, cada uno de su signo político y de su idea política se una y sin embargo demostramos que no es imposible. A ver si, no sé, si esto pudiera llegar a algo más en otros conceptos y en otros ámbitos. Que el color de la sangre es el mismo. Pues sí, una vez que se habla de solidaridad y de vida, yo creo que ahí no hay color político ni nada más. Oye, me dice el médico que ayer 100 donaciones, que hoy vamos camino de eso. ¿A ti te satisfacen esos resultados? ¿Esperabas esta cifra más o menos como lo ves? Hombre, satisfacción total porque en un principio parece que no pero lleva trabajo. Una cosa de esta al final lleva trabajo, lleva horas. Hay que hacerlo. Entonces, ¿esperarlo? Pues la verdad yo no las tenía todas conmigo porque donar, un equipo de donación entra en tu salón y lo mismo sale por la puerta sin la bolsa. No sé por qué la gente es reticente a ello. Pero sin embargo, mira, la gente se ha concienciado, hemos hecho un buen trabajo de difusión y aquí está. Esperemos que cuando termine la tarde tengamos unos buenos resultados. Bueno, y hay nuevos donantes, hay donantes de médula. Importantísimo también esto, ¿verdad? Porque nos enfocamos en la sangre, pero la donación de médula es muy importante. Sí, es súper importante. De hecho, ya tuvimos hace unos años una chica que fue propuesta para donar médula. Finalmente no pudo ser porque había personas más compatibles y ahora hoy en día tenemos un chico donante de Zalamea, del grupo, que está haciéndose las pruebas para ser la persona más compatible para poder salvar la vida de un niño en este caso. Así que no, que te queda todo dicho con esto. Pues nada, será la gente muy satisfecha, muy solidaria y creo que tú estás muy feliz hoy, ¿verdad? Sí, hombre, cuando se trabaja lo que quiere son resultados y en este momento los resultados de momento están ahí, por lo cual satisfecho totalmente. Muchas gracias. A vosotros por difundir, ¿vale? Pues la verdad que sí, hay que concienciarse, creo yo, porque llegaba un momento, yo sí he sido un poquito receptivo muchas veces porque tuve una mala experiencia en un primer momento, en otra historia y me quedé un poquito receptivo. Pero sí es verdad que al final mucho tiene que ver también en esto, aparte de mi familia que es donante siempre, también en cada vez que se hace esta donación en Salamea, mucho tiene que ver también en nuestro amigo Mariano que es el que nos motiva y estoy yo esta vez como con él súper motivado y digo venga, pues vamos a... de esta no va a pasar. Así que he entrado concienciado esta tarde y he sacado mi sangre y donado vida que al final es el objetivo principal. Alcalde, que digo que Salamea es de los pueblos más solidarios en este aspecto de toda la provincia de Huelva y con diferencia de la comarca, desde luego, porque cada vez que tienen ustedes una donación, el número tan altísimo que registra siempre Salamea es digno de elogio. Sí, la verdad que podemos presumir de esos datos. Sí que es verdad que aunque él no quiera muchas veces que lo nombre, pero como Mariano está siempre también encima moviendo todo este tema junto con el Centro de Transfusión y la Hermandad de Donantes, pues cuando llegó el momento de hacer ese movimiento, creo que fue hace unos 4 o 5 años, creo que recordar las cifras eran de 40 y tantas donaciones a 100. Entonces es un paso bastante importante y encima ya si le pones el empeño de que hacerlo a nivel comarcal, con miedo un poco a ver qué respuesta iba a tener la gente, pero a la vista está que las 90 y tantas donaciones de ayer, primer día, y hoy que vamos también a por todas, yo creo que se va a cumplir el objetivo sí o sí. Sí, sí, bueno y además no sé cuántos habrán venido de otros pueblos, ni sé si llevan ustedes ese recuento, pero nosotros nada más hemos cruzado la puerta y me he encontrado con gente de Nerva, con vecinos de Nerva donando sangre y tal, ¿no? Qué bueno, ¿no? El que se una toda la camarca para temas como este, bueno, para cualquier tema es buena la unidad, pero este que está la solidaridad y la vida por medio, mejor todavía. Sí, al final es como se suele decir, que la sangre por desgracia no se fabrica, entonces la tenemos nosotros en nuestros cuerpos y qué mejor forma de hacerlo, pues que donando y regalando ese líquido, ese oro líquido que tenemos en nuestros cuerpos. Así que veremos el control también de toda la gente de fuera que ha venido a donar, sacaremos todos los datos para ir analizando y viendo y actualizando datos, pero me parece a mí que es bastante positivo y bueno, y también el regalo que le hacemos a esa bolsa que se hace, que han participado todos los ayuntamientos de la Cuenca, desde aquí también quiero agradecerle su participación, porque claro, sin ello esto no hubiera sido posible. Así que va también el agradecimiento desde aquí y espero que disfruten de todos los obsequios que se han metido en esa bolsa con mucho cariño. Pues la verdad es que está respondiendo Zaleme y todos los pueblos alrededor estupendamente, ayer se hicieron cerca de 100 donaciones y acabamos de empezar y ya llevamos unas 20 donaciones, o sea que se espera que vengan, siguen viniendo donantes. Muy bien, ¿podemos alcanzar entonces los 200? Esperemos que sí, todavía no es pronto para saberlo, pero bueno, el objetivo es intentar aumentar a las donaciones, pero vamos, agradece mucho a todas las personas que están viniendo a donar. Muy bien. Los que vienen están perfectamente concienciados de lo que tienen entre manos, ¿verdad? Sí, la mayoría sí, incluso ayer se hicieron donantes nuevos, que vienen muy bien, muy ilusionados, se les explica un poquito las donaciones y también el objetivo de captar donantes nuevos, porque las donaciones hacen mucha falta en los hospitales, después de navidades han bajado mucho las reservas y estamos esperando, bueno, no solamente Zaleme, ha sido el resto del pueblo de la provincia que respondan a esta demanda de sangre que hace falta. Doctor, ¿cómo podemos captar nuevos donantes? Porque esto, hombre, lo del pinchacito tira mucha gente para atrás, ¿no? Se puede captar pensando muchas veces nosotros mismos, nuestros familiares, amigos que están enfermos en los hospitales, que a veces por 5 o 10 minutos, que es lo que dura la donación de sangre, merece la pena porque se puede ayudar a una persona a seguir con su salud, no a salvar vidas, sino por lo menos a mantener la salud y a salvarla. Eso muchos donantes lo dicen cuando ven a algún familiar, sobre todo personas nuevas, dicen que mi madre a mi padre le han puesto sangre y eso es muy importante. A veces hasta que no lo ven, y la gente joven también hay que mentalizarla mucho. Para que se hagan una idea, ¿cómo es el trámite? Pues el trámite es muy sencillo. Los requisitos para donar tienen que ser una persona mayor de 18 años, que pese 50 kilos y que esté en general bien de salud. No quiere decir que si tiene alguna anomalía pueda donar. Por ejemplo, una persona que esté hipertensa, que esté en un tratamiento habitualmente puede donar. Nosotros lo que hacemos al venir el donante, el procedimiento básico, los médicos, yo o los compañeros que estamos aquí, en principio hacemos una pequeña entrevista médica para comprobar el estado de salud. Si hubiera alguna anomalía o cualquier cosilla, no lo dice. Un ejemplo, sobre todo para gente joven, en caso de que una persona se ponga en un tatuaje, a lo mejor se tiene que aplazar un tiempo, cuatro meses. Pero vamos, en general, lo principal, al principio es una pequeña entrevista. Se le toma la atención y después pasa a continuación a la sala de donación con mis compañeros, enfermeros y enfermeras. Ellos, antes de la donación, hacen una comprobación de a ver si tienen anemia, se le comprueba la hemoglobina y ya una vez se les trae la bolsa de sangre. ¿Cuál es la clase de sangre que más se necesita? Actualmente se necesitan mucho los grupos negativos, A negativo o B negativo, pero en general hace falta de todo, A positivo, Cero positivo y el más habitual, que es el universal, que es el Cero negativo. Pero por lo general la sangre siempre hace falta de cualquier tipo de grupo. Los más escasos son los negativos y a veces por eso pedimos más negativos, pero bueno, en general, de todo hace falta. Estupendo. Pues nada, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a vosotros y espero que sigan viniendo donantes. Pues yo solo que yo dono cuatro veces en el año. ¿Cómo lo deseas? ¿Las cuatro veces? Las cuatro veces y algunas veces hasta cinco. ¿Qué un año? Porque estoy bien, me dejan, pues lo hago. ¿Y llevas mucho tiempo? ¿Cuántas donaciones llevarás tú? Yo ya no sé, yo ya no sé, pero yo llevo por lo menos cerca de 20 años. Qué valga. Sí, sí, o sea que ya son años. Y bueno, como la mía es la universal, pues es como yo soy muy bienvenida. Y es como que me hacen la ola. Y yo como que me siento muy bien. Entonces, pues bueno, es una sangre buena. Algo bueno tengo. ¿Y cómo se enrola uno en esto? Dicen que tiene que haber alguna experiencia personal, familiar para que tú decidas dar el paso. ¿En tu caso cómo fue? En mi caso fue porque quise. No había nada que me motivara por algún tipo de enfermedad por ningún familiar. Simplemente me gustaba, me gusta. Soy donante de órganos también. Y bueno, y es algo que me ha gustado siempre. Y lo hago y me siento muy bien, la verdad. Bueno, pues entonces nadie mejor que tú para, no sé, sugerir, aconsejar al que se lo esté pensando todavía que por miedo, que no sabe, que reacio, que se le dice. Yo, esto es que es tan satisfactorio, que bueno, es como salir de aquí, sales como yo por lo menos, ¿eh? Salgo muy contenta porque sé que alguien lo va a necesitar y va a vivir. Porque hay gente que depende de esto también. O sea, totalmente. Es que es donar vida, que bien lo dice el logo. Entonces yo animo a todo el mundo a que lo haga porque realmente es una necesidad. Ya es que es una necesidad. Nuestra labor aquí es ayudar a colocar las sábanas, dar los zumos, distribuir a los donantes y dar poco más. Muy bien. ¿Estuviste ayer también? No, ayer estuvieron otros. Hoy es el primer día, ¿no? Sí. ¿Todo bien, todo normal o ha habido alguna incidencia? No ha habido nada. No, va todo normal. ¿Qué es lo que hay que destacar? Que a nadie le dé una lipotimia, que esté todo en orden, ¿verdad? Alguien que se ha tenido que ir sin donar porque no podía, a última hora con la anemia y demás, pero bueno, no había incidente ninguno. Me dicen que esto va a llegar a 200. ¡Qué bien, ¿no? ¡Qué bien, ¿no? ¡Qué satisfacción! Ayer hubo unos ochenta y tantos, dice, esperemos que lleguemos a los 200. Sí, es una alegría. Bueno, ¿qué les podemos decir para que el personal se conciencia de que esto es no solo importante, sino necesario? Es muy necesario, además nos viene bien en el cuerpo a nosotros, renovar la sangre, la satisfacción que siente uno cuando dona y lo necesario que es, claro está, en cualquier momento. Vení a donar sangre. ¿Eres habitual tú también o qué? Yo soy donante hace ya muchos años. Sí. Lo que pasa es que la última vez no pude donar en Nerva y como se ha hecho la colecta a esta comarca, pues decidió venir. ¿Ah, no te lo has pensado? Exactamente. Es muy necesario que cualquiera lo podemos necesitar en cualquier momento. ¿Tú por qué te hiciste lo antes? ¿Que siempre dicen que tiene que ser por algo familiar, por algo muy directo que te haya pasado? No, 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 porque lo escuché que siempre es necesario, que en las operaciones, siempre que están, que los veranos están sin... que se les viene abajo y llevo muchísimos años ya, me han dado un par de reconocimiento y todo eso. Sí, no me digas, pues entonces tienes que llevar ya muchas donaciones. Llevo, llevo, era yo un chiquillo. Qué bueno, sí. Pero bueno. ¿Qué se le puede decir al personal para animarlo, no? Porque todavía te encuentras con gente que son reacias a dar este paso, Félix, por la aguja, por lo que tú quieras, pero no se atrevan a dar el paso. Pues un paso muy fácil y que es muy seguro y te vuelvo a repetir. En cualquier momento la podemos necesitar cualquiera de nosotros y simplemente por eso, por ser, ayudar a uno y a ti mismo que no sabes si lo vas a necesitar. Pues mira, primeramente tienen que leer una ficha donde escrinamos o quitamos la posibilidad de que aparezca alguna enfermedad que le pueda perjudicar a él como donante o al receptor. Una vez que la hayan leído y no tengan problema ninguno, pasa una entrevista médica donde cualquier duda el médico se la aclara y posteriormente pasa con nosotros los enfermeros. Ya previamente le han tomado la atención, el pulso y todos los parámetros. Y ustedes hacen algo también antes de extraer la sangre, ¿verdad? Toman algún tipo de control también, ¿no? Sí, sí, sí. Primero valoramos las venas y previamente le hacemos el control de hemoglobina, que es el que nos va a decir si está en valores aptos para poder donar o no, porque esa es constante, a veces baja y no somos conscientes de ello. Y entonces, pues, es conveniente decirlo. Para que nos entiendan todos, ¿la hemoglobina qué es y por qué es tan crucial para dar o no sangre? Pues mira, para los de nuestra época, que seguro lo van a entender, era aquel globulito rojo que corría y llevaba el oxígeno, pues ese es exactamente. Es la proteína que transporta el oxígeno en sangre y el cual nos va a determinar si nuestro cuerpo está actuando correctamente o no. Por lo tanto, ¿es bueno tener más o menos? Lo normal es estar dentro de unos parámetros. Sí es cierto que, afortunadamente, las zonas de cierre donde el aire es como aquí maravilloso, suele estar más elevado. Las hemoglobinas de la cuenca minera, la verdad es que se nota. Lo mismo también cuando se le nota al minero porque inhala sustancias y entonces el oxígeno compite con esa sustancia. Lo normal es entre 14 y 18 como mucho en el hombre y entre 12 y 16 en la mujer. Oiga, ¿se han encontrado con algún caso en el que hayan tenido que decirle a algún donante mira, hoy no es el mejor día para donar porque no estás entre esos parámetros? Pues todos los días. Sí. Todos los días. Normalmente no por dos motivos, porque vienen con la intención de donar y segundo porque te estamos dando un parámetro que está anómalo y que tienes que recuperar y que probablemente no seas consciente de ello o si lo sabes ya intuyes que te pueda volver a ocurrir, a pasar. Les da coraje, la verdad que les da coraje, pero no podemos ponerlo a ellos en peligro de que cojan una anemia que todavía es corregible. Bueno, y el momento del pinchazo, ese es el que puede echar un poquito más a la gente para atrás, ¿verdad? Sí, pero... ¿Qué es que se hace? Es que no hay otra manera, ¿verdad? Nada, mira, mi compañera Chari te lo puede explicar perfectamente porque además... Coméntanos, ¿cómo es ese momento? Bueno, primero imagino que habrá que buscar una vena buena, ¿no? Hay venas que son muy finitas, se intenta coger siempre la que sea más gordita y nada, es un momentito. Además, las agujas nuestras, la gente le tiene mucho miedo, pero normalmente tienen una forma un poquito más especial para que el momento del pinchazo sea lo menos incómodo posible. Sí, 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 sí. Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias a todos. Bueno, una última cosa, ¿cuál es la cantidad de sangre que se puede donar? 455 es lo que nosotros traemos los donantes. Vale, y aunque te venga alguien diciendo, oye, que yo quiero... No, no se vuelve. Ese es el tope, ¿no? Bueno, pues estamos con Ricardo y Victoria, padre y hija, del Campillo, es así, bueno, y aquí están los dos, donantes de sangre y de médula, además. Bueno, coméntanos, ¿cómo es esto de hacerse uno donante de sangre? Y además las mismas familias. Las mismas familias. Yo, particularmente, hace muchos años que soy donante de sangre y cada vez que pasan por allí, por el pueblo, por el Campillo, pues procuro acercarme siempre que puedo, que es la mayoría de las veces, porque, bueno, creo que donar sangre es un bien social y estoy muy de acuerdo con ello y siempre que puedo estoy ahí. ¿Y el hecho de que en la familia haya donantes a ti te facilitó el dar el paso? Sí, él lo ha sido siempre, yo lo he conocido así y en cuanto yo cumplí los 18 también me hice donante, sí. O sea, aquí entre los dos lleváis un puñado de donaciones, ¿no? Yo he perdido la cuenta, he perdido la cuenta hace muchos años, hace muchos años, sí. Sinceramente no recuerdo desde cuándo, hace mucho. Yo estuve unos años fuera, viviendo fuera y en ese tiempo no estuve donando, pero bueno, ahora que estoy aquí otra vez lo quiero volver a retomar. Bueno, ¿cómo sale uno después de hacer este gesto? ¿Cómo sale? ¿Qué sientes tú en este momento? Hombre, yo me siento la sensación de que, bueno, que la sociedad cuenta conmigo, de que tengo a la sociedad presente también en mi vida, en mis cosas, porque quien no dona sangre prácticamente no tiene en cuenta al mundo en que vivimos. Hoy día, quien no dona sangre no tiene en cuenta al resto de personas. Todos somos personas, todos necesitamos de todos y por lo tanto, aunque parezca que es una gota en el mar, es mucho más de lo que parece. Y por eso, un día decidí ser donante de sangre. Y aquí estoy todavía. ¿Y tú cómo te sientes? ¿Cómo has salido después de esa donación? Y además, cuéntame, ¿por qué has decidido dar el paso este por primera vez de ser, además, donante de médula? Pues porque me lo han ofrecido. Es un gesto que no es altruista y que no cuesta trabajo alguno. Es insignificante. Siempre se rellenan unos papeles, se hacen un momento. Y a cualquier otra persona que tenga, que necesite de tu médula, pues... ¿Estás ahí? Claro, sí. Y además nunca me has hecho para dar vida. Exactamente. Porque el objetivo principal es eso. Y cambiarle la vida a cualquier persona que lo necesite. Bueno, ¿sabéis que en ese caso te pueden llamar desde cualquier parte del mundo? Sí, sí, sí. ¿Qué es un banco universal? Sí, lo han estado explicando aquí, pues yo no tenía ni idea de cómo iba un poco la historia y lo han explicado perfectamente. Y ya está, pues en un momento se hace y no cuesta trabajo ninguno. ¿Qué le decimos a los que nos están viendo por ahí para animarlos a que den el paso? Pues que se animen, porque hay que hacer este tipo de gestos altruistas y formar parte activa de una sociedad solidaria. Yo creo que si supieran el bien que hacemos, se apuntaría mucha más gente, que se animen y vengan a dolar sangre. Lo que queremos hacer es cosas para los donantes de sangre y al no tener recursos ninguno, pues la verdad que termina uno un poquito cansándose. ¿Qué necesitan? ¿Qué hace falta? Dinero sobre todo. Dinero sobre todo para que poder, eso, hacer cosas, porque este año no se ha podido realizar la entrega de distinción de los donantes. En este año pasado os quiero decir cómo se hace todos los años. Entonces, pues al no tener recursos, pues, porque a mí relativamente me da igual, porque estoy todos los pueblos y la gasolina la pago yo, pero lo que quiero es hacer algo para los donantes. Habrá que llamar a las puertas donde haya que llamar, ¿no? Hemos escrito unas cartas a la Consejería de Salud y estamos esperando que quieran conectar. ¿Y en qué sentido? Cuénteme, ¿qué les cuentan en esa carta? ¿Qué les demandan? Le hemos indicado que a ver si podemos tener una reunión para en sí, como hace muchos años, hace ya ocho o diez años, ellos nos daban una cantidad, la cual se repartía entre todas las hermandades de Andalucía. Y claro, pues tenían para hacer los gastos correspondientes a las donaciones, a la entrega de distinción en este caso, y algo que daban pues para desplazarse los voluntarios, que ya hacen bastante los voluntarios de las donaciones de sangre. ¿Eso de la noche a la mañana desaparece y se quedan sin ellos? Sí, llevamos ya cuatro años sin que nos den nada. Vale, o sea que hay que conseguir... Hay que conseguir que la Consejera de Salud de Sevilla nos dé la posibilidad de hablar otra vez con ellos y conseguir que nos dé un dinero para poder hacer eso, para hacer sobre todo las entregas de distinción a los donantes que se lo merecen. Porque ya que se desplazan, muchas veces se desplazan de un pueblo a otro para donar, entonces se merece que se le haga un pequeño distinción o algo, ya que los ayuntamientos muchas veces cuando pedimos el salón de actos nos lo ofrecen y nos ayudan en lo que pueden. Pero claro, hay otras cosas que hay que hacer, como comprar los diplomas, comprar el PIN que normalmente entregamos nosotros, no tenemos mucho recurso, pero lo que podemos pues normalmente conseguimos con lo que nos dan ellos y la venta de lotería y cosas así, obtenemos algunos beneficios, entonces por eso... Reivindicación hecha. Y ahora, para terminar, ¿cómo se está desarrollando la jornada de hoy? Muy bien, ¿no? Muy bien, esto es estupendo, pues ya pudiera muchas veces realizarse así, que hubiera gente, sobre todo aquí en esta, en la cuenca, aquí en Zalamea, sobre todo por Mariano, que es un... Zalamea es el superior, vamos, no tiene sentido. Porque Nerva y Riotinto se nos ha caído un poco, estas dos últimas donaciones que hubo estuvo un poquito escasa. Pero yo lo que no entiendo es cómo Riotinto no levanta vuelo, es que no, porque Nerva unas veces sí, otras veces no, pero Zalamea siempre cumple. Bueno, hoy nos hemos unido todos aquí, ¿no? Eso es un buen síntoma, ¿verdad? Aquí hay de toda la gente, entonces, pues aquí hay de todos los pueblos de la cuenca, entonces, pues estupendo. Yo me alegro y que se pueda volver a hacer otro año, aunque sea en otro pueblo, eso es lo bonito. Que vaya itinerando, ¿verdad?, por todos los pueblos de la comarca. Sí, 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 lo bonito es que aunque sea, no sé, de alguna forma, que se pueda hacer todos los años en un pueblo, aunque sea, por ejemplo, Berrocal o Campofrío, donde normalmente no se hace, pero se puede hacer como una donación extra, aparte de las que ya hay nombradas cada año en los tres pueblos, que son los grandes, Retintos, Zalamea y Nerva, pues que se pudiera hacer esa especial en algún lado de la cuenca. A ver si le cogen la idea, me parece estupendo. Yo lo he dicho a él, pero dice que está ya cansado, Mariano, que se ha cansado, pero bueno, es lo verdad. No se pueden ustedes cansar, tienen que seguir. No, el Mariano es el que tiene que estar. Nosotros, por nosotros, siempre estamos dispuestos para que la gente venga a donar sangre y se puedan hacer donantes de médula, que se está salvando mucho a las personas, sobre todo Huerva, casi todos los meses sale alguno que es compatible. Entonces, eso para mí es maravilloso. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por ayudarnos a difundir lo que es la donación de sangre. Tenemos a Mariano, que es el que nos motiva muchísimo, siempre está ahí dando el callo y la verdad que es, a lo mejor, un pueblo muy solidario respecto a las donaciones y demás. Bueno, ¿cómo se hace uno donante? ¿En tu caso cómo fue? Pues en mi caso fue hace dos o tres añitos. Mi familia, mi hermana fue una de las que empezó a donar y la verdad que fue la que me incentivó a hacerme donante. Viene con ella y la verdad que esto se le coge el gustillo y es una cosa que nos gusta hacerlo porque te sientes bien. Bueno, ya se te ve. La sonrisa que tiene lo dice todo, ¿no? Acaba justamente ahora de salir de donar sangre. Y es que realmente lo que estás haciendo es donar vida. Es ayudar a las personas, es una satisfacción que siente que la verdad merece la pena. ¿Cómo se le convence a la gente que todavía solo está pensando de que te dé este paso? O que prueben, que vengan una vez y que la satisfacción que sientes, ahí está, tienes que probar una vez y la verdad que es una cosa que engancha porque la satisfacción es superior al mal ratito que se pasa con el pinchazo que tanto teme la gente. Oye, pues yo ni siquiera lo he sentido. No, la verdad que son unos especialistas y son buenísimos y la verdad que genial. La colecta se ha llevado a cabo entre los días 29 y 30 de enero en la antigua guardería de Zalamea en horario de 5 de la tarde a 9 de la noche. Para facilitar el traslado de los donantes desde sus puntos de origen, en los casos de mayor necesidad, se ha ofrecido el transporte de forma gratuita al lugar de la colecta mediante vehículos dispuestos por la organización. Además, cada donante se ha llevado a casa un obsequio de agradecimiento en forma de bolsa con productos típicos de las localidades colaboradoras. También se logró un ambiente agradable gracias al hilo musical instalado en el lugar de la colecta. Cada día decenas de pacientes salvan su vida o recuperan su salud gracias a la transfusión de sangre. La donación es libre y altruista y no puede ser motivo de comercio. No se compra ni se vende. La iniciativa parte de uno mismo. El acto de donar sangre es sencillo, rápido, prácticamente indoloro y controlado médicamente. La sangre es un medicamento vital que no se puede fabricar. Pueden donarla a personas de entre 18 y 65 años que pesen más de 50 kilos y gocen de buena salud. Antes de hacerlo, un médico examina al candidato para determinar si puede hacerlo. Donar no implica riesgo para la salud. En este proceso está incluido un pequeño análisis de sangre para descartar cualquier patología que impida la utilización de la misma. Una donación de sangre no dura más de 15 minutos. Y recuerden, donar sangre es donar vida.